Vamos a Puerto Montt. Exactamente, porque se han reportado diversas desapariciones, cosas realmente extrañas. Ahí se encuentra nuestro corresponsal, Cabalín. Dian Mora. Cristian Mora. Muchas gracias, Juli. Cristian, adelante. Hola, ¿cómo estás, Julita? Eduardo, así es. Estamos en Puerto Montt, bajo la lluvia a esta hora de la tarde. Y obviamente estas desapariciones, como ustedes lo decían, que han preocupado aquí en nuestra comuna de Puerto Montt. Estamos acá en las afueras del hospital base de Puerto Montt. Porque es aquí también donde se han dado algunos hechos que ya les voy a pasar a contar. Pero yo quisiera, Juli, Eduardo, contarles la cantidad de personas que hay desaparecidas y que llevan no solo uno, dos, tres desaparecidas. Tenemos, por ejemplo, el caso más emblemático de nuestra comuna de Puerto Montt, como es el caso de José Güenante. 17 años desaparecidos. No se ha sabido nada de él y desapareció acá, en la comuna de Puerto Montt. Tenemos también a doña Mariela Barra. Lleva 11 años desaparecida, una vecina del sector de La Vara, que una tarde salió de su casa y nunca más regresó. Y en el último tiempo, solo en el mes de agosto, son tres las personas que estaban desaparecidas, porque dos de ellas aparecieron, lamentablemente fallecía. Me refiero a don Héctor Gómez, que había desaparecido el 5 de agosto y estuvo 27 días desaparecido. ¿Y por qué estamos acá? Porque justamente fue encontrado a pocos metros de la urgencia del Hospital Base de Puerto Montt, después de haber ingresado a un control, entendemos, a este recinto hospitalario. Y también don Nelson Briones, de 78 años, que había desaparecido el 29 de agosto y fue encontrado 10 días posteriores, fallecido, lamentablemente, en un servicentro muy cercano acá a la salida norte de la ciudad de Puerto Montt. Y el caso que hoy día para el cual estamos aquí también es el caso de doña Violeta Gutiérrez, una adulta mayor de 75 años, su culita, quien el día 17 de agosto, después de haber esperado 22 horas en este recinto hospitalario, desaparece en este lugar, entre los matorrales, una vegetación bastante extensa que rodea este recinto hospitalario en el ciudad de Puerto Montt, desaparece ya misteriosamente. Cuéntame, Julita. Estamos en contacto con Cristian Mora, el reportero del Medio Digital Soy de Puerto, que nos hacía un contexto de las misteriosas desapariciones que se han dado durante los últimos años en Puerto Montt. Y precisamente nos contabilizaba estas tres, que lamentablemente dos aparecieron fallecidos. Pero el caso de la señora Violeta Gutiérrez es muy, pero muy sospechoso. Estamos hablando de una mujer adulta mayor que va hasta el hospital porque, según entiendo, presentaba ciertas dolencias. Espera más de 22 horas, no es atendida y desde ese minuto se le pierde el rastro, Cristian. Sí, efectivamente, no es atendida después de más de 20 horas de esperar en la urgencia del hospital base de Puerto Montt, Julita. Finalmente, ella sale de la urgencia, se escapa porque justamente andaba con una de sus hijas que ya vamos a pasar a conversar con ella. Resulta que ella tenía un trastorno de bipolaridad. Esto significa cambio de ánimo rápidamente y en una de esos, obviamente, cambios de ánimo, sale de la urgencia, su hija solicita ayuda al funcionario policial que está en el lugar, al igual que a los guardias de seguridad. Sin embargo, poco y nada pudieron hacer. Ella se pierde entre estas calles pendiagosas que hay en este lugar y hace un sector de matorrales donde hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada. Ella se pierde el 17 de agosto. ¿Cómo ha sido la búsqueda durante este más de mes que lleva la señora Violeta a desaparecer? Fue una profesora destacada en la ciudad de Puerto Montt y por lo tanto también se han reunido todas las amigas de los familiares que han buscado en los sectores boscosos en los distintos sectores de carretera austral porque es allá donde ella vivía es prácticamente también con su hija Miriam a quien vamos a pasar a saludar. Señora Miriam, por favor, acérdese por acá. Señora Miriam, buenas tardes, gracias por conversar con la estilidad. Buenas tardes, muchas gracias. Estamos ya 45 días esperando buscando y buscando nuevamente gracias a mis colegas de Jardines Infantiles que me han ayudado a buscar por todos estos terrenos y guiazos de este sector de Puerto Montt. Especialmente en el lado, ¿no es cierto? Bueno, que ven aquí, mano derecha, hay mucho terreno, mucho pango y también ¿cómo se llama? Estos hoyos con agua donde precisamente hemos tratado de buscarla pero es que lamentablemente es muy riesgoso para nosotras andar en esos lugares. Sí, preguntar principalmente las policías, ustedes hicieron esta denuncia por presunta desgracia, ¿cuál ha sido la búsqueda de parte, cuál ha sido la respuesta de la policía y también de la fiscalía? Bueno, lamentablemente puedo decir que PDI está a cargo pero no lo digo lamentablemente por la institución, la institución en este caso las personas que han llevado el caso en sí los funcionarios me han ayudado, me han apoyado, se han comunicado pero lamentablemente ellos no tienen los recursos humanos, no tienen los recursos técnicos, no tienen tampoco perros que tienen que esperar que vengan de Santiago y que pasan a regiones para que busquen personas extraviadas, esto significa hoy día hasta ahora todavía estamos esperando esos perritos para que nos puedan ayudar, lamentablemente también lo digo que la institución como no tiene estos recursos tiene que pedir a otras instituciones y ustedes saben que la jerarquía y también los protocolos internos influyen mucho para la búsqueda y se va atrasando cada día y esto no solamente en mi caso, lamentablemente mi mamá no es astrónoma y ella sabemos que buscaron cielo mar y tierra muchos organismos y hoy en día mi madre no ha pasado eso ¿ya? ¿con el llamado que usted hace? Yo llamo por favor que los políticos hoy en día solamente Mauro González ya que es diputado de aquí de la región nos ha apoyado ¿no es cierto? para hacer una diligencia porque esto también se mueve en ese sentido pero también lamentablemente quiero decir al presidente Gabriel Boric que la Ceremi de salud no se ha hecho presente porque mi mamá estuvo más de 20 horas esperando en urgencia hablé con los profesionales de aquí para que la puedan atender estaba miren la foto así estaba ella cuando estaba esperando así estaba estaba sentada yo les dije que por favor me ayude eso les dije soy un adulto mayor lo que me dijeron lo que pasa que tiene prioridad una persona que tiene 36 horas esperando esa fue la respuesta yo les dije ¿dónde está la vocación? ¿dónde está la empatía? me dijeron no existe o sea eso no va señora ¿por qué no está hablando de eso? y me echaron los guardias porque yo era una mujer revolcosa entonces yo digo ¿dónde están las personas el director del hospital? ¿dónde está el Ceremi? dice en ese momento lo he escrito para que por favor me puedan ayudar me rehicieron no sé si la escucha pero dígame yo les puedo preguntar igual primero mandarle un abrazo Miriam ahí está escuchando Miriam Eduardo Julia por acá te estamos escuchando muy atentamente nos sobrecoge tu mensaje porque tú estás hablando desde la desesperación máxima estás buscando a tu madre hace 45 días has hecho alusión a un caso que hemos conocido de un astrónomo que también te ha perdido en la cuarta región y la verdad es que yo creo que no hay ciudadanos de primera o de segunda no hay ciudadanos más o menos importantes no tiene que ver con nacionalidades y necesito comprender con qué tiene que ver necesito saber por qué una hija busca a su madre y siente que el sistema no la apoya no la ayuda quiero que nos expliques Miriam cuál ha sido la recepción desde las fiscalías desde la autoridad desde las policías que son quienes deben llevar adelante las instrucciones del Ministerio Público para buscar una persona que está perdida que está desaparecida ¿qué es lo que te dicen ellos? Mire en fiscalía es para reírse en fiscalía fui para pedirle una hora me dijeron que me iban a llamar para que me llamen porque no se hace en forma presencial sino que por qué yo estaba en una reunión con carabineros para que me puedan ayudar a discutir esto no le pude contestar el teléfono dejé mi correo electrónico hasta ahora no he tenido llamada por teléfono ingresé para que por favor me den una hora no me han llamado no se han comunicado en estos momentos yo no tengo de parte de la fiscalía ningún apoyo no me han llamado solamente para decirme que PDI se iba a ser responsable de esto tuve una reunión también con el diputado Mauro González ya y con también los jefes máximos de la PDI donde obviamente como les digo yo les dije también a ellos falta recursos no puede ser que cinco personas cinco de la PDI anden buscando a mi mamá tres del GOPE a el el alcalde que el voy paredes ayudó nos apoyó con los guardias del PAS ciudadana ya y nosotras que éramos veinte funcionarios de jardines infantiles sin expertise ya la BRIPRE que es una institución que es sin fines de lucro que también nos ayuda de forma solidaria cada vez que nosotros le solicitamos pero el tema es no hay una organización tienen que pedir a los perros como les vuelvo a repetir más de cuarenta y cinco días que vengan los perros y me dicen los perros vienen cansados porque pasan a regiones entonces tengo que decirles ¿sabes qué? en este terreno pueden tienen que visitar o tienen que hacer el rastreo y no pueden más como yo no soy adivina ¿dónde puedo decirle a ellos que busquen? entonces ¿cómo va a ser eso? ¿cómo no van a tener no es cierto la capacidad o los animales para que tengan acá la misma región? no corresponde en este minuto tú deberías estar siendo contenida precisamente por quienes están a cargo de la búsqueda y no lo ha sido han pasado cuarenta y cinco días como hija me imagino que debes estar desesperada que has dejado los pies en el cerro buscando a tu madre y has tenido la fortuna de tener compañeros de trabajo que te han apañado pero no corresponde acá hay un estado que se tiene que hacer cargo acá hay una fiscalía que tiene que actuar y que tiene que darle respuesta a la familia tiene que periciar por ejemplo las cámaras que están en el hospital ¿hay cámaras que se periciaron o tampoco te han dado esa información? pésima no yo tengo los pies son pésimas yo no sé un tremendo damole ustedes pueden ver un tremendo hospital donde las cámaras tienen una resolución pero muy muy pésima entonces no se ve absolutamente nada se ve que mi madre toma dirección que mira hacia acá donde está el espacio y mira hacia el lado derecho hacia arriba y de ahí por testigo nosotros igual empezamos a buscar testigo a ver si había gente gente que también nos daban testimonios que eran falsos o testimonios nos llevaron mire se puede imaginar que nosotras estuvimos en cementerio porque nos decían que la habían visto en el cementerio dos días en una población estuvimos casi tres días buscando la casa a casa o la muqueta a todos lados entonces imagínense ustedes la desesperación para nosotras no es cierto en estos momentos de no tener una respuesta donde está la organización no podemos depender mire nosotros que yo pensaba no podemos depender de otros organismos por ejemplo vamos a ver si puede hoy día el golpe ir ¿cómo va a ser eso? vamos a ver si puede bombero ese día ir a hacer el bateo entonces ¿dónde hay un organismo serio competente que pueda no es cierto llevar tener todo no estar pidiendo a otras organizaciones la pedir tiene que pedir a bomberos tiene que pedir a carabineros tiene que pedir yo le pedí a otras personas a otros organismos para que nos puedan apoyar no puede ser claro Miriam lo que pasa es que esto no puede seguir dependiendo de la buena voluntad de un funcionario o funcionario hay que aprobar y hacer avanzar la ley de extraviados ya o sea el sistema tiene que reaccionar de otra manera eso es lo que estoy diciendo ahora mire imagínense ustedes aquí en la región de todos de todos los políticos de todos los diputados senadores que hablan en la tele que hablan de los derechos de esto de lo otro uno uno el gobernador no me ha contestado el teléfono vaya a fin le he pedido poder conversar con él no me ha contestado entonces hoy en día imagínense es mi caso y todos los casos que van a pasar y que han sucedido cuál ha sido el apoyo la ayuda porque además Miriam además no es que hay un hecho aislado en el que una familia no ha tenido la atención que no es justificación pero ok un hecho aislado pero nuestro querido Cristian cuando comienza su despacho nos hace un relato de un hombre que lleva 17 años perdido una mujer que lleva 11 años perdido en agosto de este año tres personas perdidas dos aparecen dos aparecen sin vida y tu madre sigue siendo buscada han pasado 45 días y nadie le da una respuesta y todo depende de qué de la buena voluntad cuántas Fernandas Maciel han pasado y tantos otros casos de gente desaparecida entonces simplemente el país no se pone a la altura aquí en el estudio Miriam se encuentra con nosotros el general en retiro de carabineros Daniel Tapia un hombre de vasta experiencia que estuvo a cargo del servicio en cargo de búsqueda estuvo a cargo del departamento de inteligencia general uno ve que estos relatos se mantienen en el tiempo entonces ¿qué nos urge para que esto cambie? bueno aquí hay varias cosas que nos urgen una persona es inhumano que esté 22 horas esperando una atención médica partamos por eso segundo aquí hay una fiscalía que está a cargo de un proceso de investigación por una presunta desgracia por lo tanto las policías tienen que cumplir los mandatos de la fiscalía yo no entiendo y bueno a lo mejor estamos hablando fuera de contexto pero aquí el personal especializado existe tenemos medios para trasladarlo de Santiago ¿cuánto? en dos horas tres horas tomamos un helicóptero un avión llevamos perros llevamos buzos tácticos lo que se requiera o sea creo que no podemos decir que no hay recursos humanos y tecnológicos para poder apoyar un proceso de esta envergadura creo que aquí en este minuto y sin pecar la fiscalía tiene que haber ya recreado cronológicamente la secuencia de los hechos a partir de esa tensión que no resultó que no se produjo y que es lo que hizo ella la señora de 75 años cuando sale de ese centro asistencial las cámaras de seguridad como se mencionaba pero lo más importante es que trabaje personal especializado porque ellos saben la dinámica de un trabajo de investigación para poder elaborar líneas de investigación una persona de 75 años no tiene mucha capacidad para desplazarse muy lejos a menos que sea movilizada en algo caminando es complicado entonces hay un radio de acción que tiene que estar me imagino ya cubierto por la parte investigativa pero hay que aplicarle como dice ahí nuestra entrevistada Miriam el apoyo y los perros están para eso hay perros que están especializados en la búsqueda de personas 45 días entonces que tenga que estar Miriam tocando puertas y rogando para que lleguen los perros parece como que de verdad el caso de Fernanda Maciel hasta la fecha no hemos aprendido absolutamente nada o sea 45 días yo diría que no me dicen a cualquiera de nosotros que se nos pierde la mamá 45 días en esas condiciones como nos contaba Miriam estaríamos desesperados de verdad que estaríamos desesperados y nuevamente la responsabilidad cae en los familiares de la víctima de la presunta desgracia que más o menos donde puede ser que esté vea usted como va a saber si se miran supieran la iría a buscar ella no estaría esperando ahora también quiero hacer un punto que es importante Santiago no es Chile hay regiones y lamentablemente están despotenciadas del recurso humano y tecnológico y por lo tanto suceden estas cosas tú vas a un cuartel policial y nos encuentras a 20 y a 50 carabineros o detectives encuentran una cantidad muy mínima y tratan de hacer lo imposible frente a una demanda que es que lo sobrepasa tenemos que tener una mirada descentralizada de poder darle la atención que requieren los ciudadanos de otras partes de nuestro país que se ven prácticamente una parte es la labor investigativa que estaría realizando la policía investigaciones el general nos explicaba lo que pasa con carabineros pero ¿qué pasa con la fiscalía Claudia? la fiscalía la verdad que parece ser bastante inoperante en estos casos porque lo único que hacen es despachar la orden y investigar el fiscal simplemente recibe la denuncia por presunta desgracia y despachar a la unidad policiaca que le determine que sea la más idónea en este caso en este caso la PDI efectivamente pero eso es todo lo que hace el fiscal hasta ahí y eventualmente con las víctimas podría preocuparse también primero a través de la OREAVIT preocuparse de las víctimas o sea de los familiares y eventualmente también de las diligencias que los mismos familiares pueden proponer porque ellos conocen muy bien y podrían señalar lugares de interés de búsqueda le quería preguntar algo Miriam Miriam hay algo que no entendí en todo cómo fue ocurriendo la desaparición de tu madre tú me contas que fueron juntas al hospital una espera de 20 horas tienes una fotografía ahí con tu madre y también relataste que en algún momento tú estabas te sacaron del hospital porque lo estabas reclamando por que no le estaban dando la prestación de salud a tu madre hasta ahí voy bien ya lo que pasa es que de ahí dentro de esa otra noche madrugada ya llegamos al día 17 16 a las 7 y media aproximadamente y de ahí pasó todo eso fui a hablar le pedí porque lo que pasa es que ella estaba con una crisis ya de bipolaridad donde ella no había dormido estaba descompensada por ejemplo la persona cercana exacto la persona cercana empieza a gritar le dijo el tema entonces yo le pedí a gente del mismo sector que me ayudara a contenerla y yo le iba pidiendo a las personas que por favor pregunten a que no la pedían porque pasaba toda la gente y ella se quedaba ahí le pedí por favor que me hable quería hablar con el jefe del departamento y me dice que pase pero que yo era una revoltosa que tomé asiento y de ahí obviamente pasé dándole diciéndole que como mi madre adulto mayor la tenían ahí sentada en la forma como estaba que por favor la atendieran me dijeron que esa no era prioridad pero yo le dije que un servicio público no le va a dar prioridad a un adulto mayor me dijeron que esa no era prioridad ellos le daban exacto ellos le dijeron que no le daban prioridad miren es que me quiero centrar en el tema investigativo más y en ese momento a ti te piden que salgas y ella queda sola en el hospital no 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 yo estaba ahí estaba ahí escondidita y después hasta el otro día estamos hablando ya a las 3 de la tarde y ella se cansa y dice que se retira se va se para y las personas que la tomaban y la sentaban cada vez la tomaban hasta que yo tuve que aparecer porque ella se se colocaba muy se alojaba mucho con la gente que es cercana muy violentada exactamente entonces yo la tomé y le dije mamá le dije yo entra porque te tiene no me dijo que tú me quieres hospitalizar y que yo me quiero no me quiero ir ya me cansé me aburrí y le pedí por favor mamá le dije yo entra y cuando yo le pedí ayuda a carabinero me dijeron que estaban ocupados le pedí ayuda cuando la vi muy complicada entré a pedir ayuda a los guardias adentro y ella mientras yo fui a pedir ayuda porque estaba en la puerta del hospital ella se fue perfecto hay cámaras tengo entendido Miriam y alguna de las patologías que tiene tu madre de base le pediría le podrían generar alguna pérdida de conocimiento no sé te estoy preguntando si te dan exactamente no no la persona es bipolar pero es una crisis donde pierde toda noción los bipolares caminan caminan sin tener noción donde van ya sin rumbo entonces cuando las personas estaban afuera yo les pregunté cuando salimos porque yo andaba con mi ex cuñada mi amiga y salimos y yo le dije a donde se fue y le pregunté a las personas que estaban y señora no sé no lo vimos no lo vimos para ahí se gritó una está por acá por este sector donde está lo auto así que la señora corrió acá a ver y obviamente no era y ninguna de las personas yo creo que con los nervios la adrenalina y todo lo que estaba pasando nadie se dio cuenta ahora tenemos más o menos claro el cuadro de las desapariciones que hay distintos tipos de desapariciones por eso que es tan importante es tan importante determinar cuál es la forma en que ella desaparece y cuál es cuál es el contexto en que esto se da que es muy distinto otro tipo de desapariciones si lo que pasa es que ahí lo que dice mireme que tiene un punto durante estas 22 horas que tu mamá estaba descompensada psiquiátricamente y que aparentemente eso no les llamó la atención al servicio de urgencia porque como no había sangre no había fractura expuesta no era tan importante como efectivamente una persona durante estas 22 horas no le dieron nada no le dieron ninguna pastilla para tratar de para calmarla estabilizarla nada ya ahí yo te entiendo que esa es tu rabia con el servicio de urgencia exactamente exactamente y yo obviamente llamé inmediatamente al 133 para que puedan hacer y me dijeron ellos no se podían hacer a cargo porque adentro había una carabinera ya y yo fui a pedir ayuda y me dijeron que estaba ocupada entonces no podía hacer nada yo le digo yo necesito que la contuvieran ya porque usted la tomaba y la llevaba adentro y ella hacía caso a otra persona ya no lo podía hacer yo porque si no decía que yo la quería hospitalizar ¿me entiende? entonces por eso claro porque en ese brote eras tú el foco de su ira entonces tenía que ser una tercera persona pero es que al final miren volvemos a lo mismo que el desconocimiento de los trastornos mentales porque porque a tu madre la deberían haber tomado haber tratado de equilibrar en esta descompensación psiquiátrica que estaba sufriendo y que fácil hubiese sido apenas tú das el aviso que la hubieran salido a buscar de inmediato muchas veces muchas veces de verdad tremendo solo te puedo decir que estamos estamos acá para ayudarte esperamos que la fiscalía ahora sí que sí haga su trabajo te pueda contactar y si usted está en la comuna puerto bond ya ha visto a esta señora la señora violeta deambulando 75 años ¿cómo andaba vestida ese día la foto de ella eso Miriam hay algún teléfono que quieras dejar si quieres lo canalizamos a través del programa si tú quieres lo hacemos directo contigo pero algún número al cual la gente pueda contactarte para intentar coordinar alguna ayuda sí el 963 333 2526 y sabe que hoy día solamente nos estamos guiando apoyando el presidente que se llama José Luis Caínso de Santiago sí 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 y con ayuda de otra señora que está aquí en terreno nos apoya y vamos buscando o sea tratando de canalizar porque es lo único no tenemos testigos mayores que un caballero que dice haberla visto cruzarle ya para el camino te agradecemos el tiempo que te has dado de conversar con nosotros le agradezco también a todas las personas que te han ayudado en la búsqueda desesperada de tu madre hace 45 días atrás le envío un abrazo a Cristian Mora de Soy de Puerto el medio digital Soy de Puerto que siempre colabora con el programa para cualquier información muchas gracias equipo ahí está en pantalla más 569-6333-2526 para que si alguien ve a la madre de Miriam que está ahí en pantalla en la zona de Puerto Montt la señora Violeta Gutiérrez se contacte con la familia muchas gracias Cristian un abrazo con todo nuestro cariño quiero decir y terminar quiero terminar mire hay una cosa muy importante de que hubieron y hay personas tan empáticas ya que se han colocado en mi caso me han ayudado no son familiares son gente que está acá y lo otro y ustedes me hayan dado el espacio porque otros canales no lo hicieron y ayuda ya y ustedes fueron empáticos y se pusieron al lugar Miriam lo que necesites de verdad cuenta con nosotros Cristian sabe que tiene línea abierta con nosotros como siempre gracias por la colaboración y deseamos que ahora sí que sí se pueda encontrar luego la señora Violeta si se hubiera actuado como se debería frente a un trastorno psiquiátrico no estaría pasando esta verdadera tortura durante estos 45 días te mando un abrazo a ti a tu familia y cuenta con nosotros para lo que necesites de verdad Miriam un abrazo un abrazo para ti gracias Cristian como siempre gracias muchachos que estén muy bien chao Cristian abrazo amigo estas cosas hay tanto desconocimiento respecto a los trastornos mentales que si hubieran actuado como deberían haberlo hecho si le hubieran dado una pastilla para bajarle la etapa maníaca si lo hubieran logrado sacar de ahí esta familia no estaría pasando no les costaba nada si eso es lo peor de todo no les costaba nada estabilizarla en un pasillo donde fuera él estabilizó a los señores y ahorraban todo esto que una pregunta pendiente yo creo si porque uno cuando ve esto que hay una persona que no es atendida en 22 horas no hay ni por lo que yo escuché no hay ninguna atención médica para poder salvar esa crisis hay alguna investigación en el interior del hospital hay algún sumario para determinar responsabilidades que es la normalidad y dijeron que la prioridad la tenía una persona que llevaba 36 horas esperando imagínate nosotros vamos a seguir este caso que duda cabe gracias a Cristian de Soy de Puerto y hacemos una pausa aquí en el